Bueno, me voy a poner a tostar café. Sí, Barbara me ha traído un café etíope y lo voy a tostar. De hecho, lo puse en Twitter y maldito ruido, un tal CotarNoise, me puse en contacto con Óscar de Toro, que se ve que es maestro y manté maestros en esto del café y me ha puesto un correo y es súper fácil. 240 grados, 10 minutos en el horno y hará como las palomitas y luego dos minutos en feriándose y ya está. Sí, de hecho me pongo a ello y luego te cuento, ¿vale? Bueno, venga, a esta hora vamos. ¿Cuál es el café? Así que? Sí, es el café. No, 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 no. Una de las de las agotadas. Precisa. Pueblo. 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 Oh, no. Pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Muy rico! ¡Muy amargo! ¡Ahora lo voy a probar con azúcar! ¡Estaba muy rico la verdad! ¡Súper fácil! ¡Diez minutos! ¡Doscientos cuarenta grados! ¡Con el ventilador! ¡Eso sí! ¡Para que se seque mejor! ¡Y luego el enfriado! ¡Tiene que enfriarse enseguida! ¡Porque si no luego el grano conserva calor dentro! ¡Y sale una pielecilla que lo pone todo perdido! ¡Pero está muy rico! ¡Venga luego lo pruebas! ¡Chao, bravo!